El millor dijo que ser streamer es más difícil que ser un camarero Si A sus órdenes General el millor Si Es que como Pero también depende de que tipo de streamer Si eres un streamer como yo Pero si te dedicas a esto es O sea Tenéis que entender que ser streamer es casi como un negocio Y a diferencia de O sea conoces freelancing Es negocio Ay dios Es mucho más Thor no la cagaste Viejo Viejo pero como puedes decir Tanta pendejada menos de un minuto Por dios Es muy tontito Es muy Thor sería un lolcao increíble Thor Thor tiene un potencial de ser un lolcao muy loco Por suerte no está mucho en internet No No Thor Ya la cagaste Pero viejo En menos de 40 segundos decir tanta pendejada viejo No You Gracias.